Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias a Bruno por la presentación. Agradecer antes de nada a todo el equipo de Kondos y de todas las personas que han estado organizando y ayudando que me hayan invitado porque para mí es un honor estar en este tipo de eventos y sobre todo porque estamos también entre amigos. Y bueno, yo voy a contar un poquito algo de SEO, algunos trucos, algunos pequeños tips y además tengo que hacerlo bien porque después viene Alex Navarro, me está metiendo presión. Bueno, entonces pues nada, pues vamos a empezar porque hay que cumplir los tiempos y espero que os guste. Y es verdad que le he titulado Sean tiempos revueltos porque es verdad que son tiempos revueltos. Muchos blogs se abren, mucha gente habla en los blogs, algunos tienen mucha idea, otros tienen poca idea y al final tú te pones a leer blogs y te quedas igual. Dices, si este dice una cosa, el otro dice otra y el otro dice otra. Lo primero que os voy a recomendar es que practiquéis vosotros mismos. Coger un blog, ya sea Blogger, Wordpress, montarlo en un dominio que no cuesta nada. Compráis el dominio que os cuesta dos euros, lo montáis en un hosting, en una empresa por ejemplo, que es muy bueno, muy eficaz y muy económico. Y empecéis a hacer pruebas, destrozarlo, hacerle todo tipo de pruebas, hacerse on page, meterle links, intentar automatizar, hacer todo tipo de pruebas para sacar vuestras propias conclusiones. Así que yo voy a dar algunos pequeños tips y consejos de SEO que a mí me han funcionado. Y luego voy a basar esos tips y consejos en casos reales que os voy a mostrar. Voy a dar algunos consejos de SEO on page, otros de SEO off page. Os voy a contar la historia de un amigo mío que se llama Abel Núñez, que es la historia de un éxito. Y algunos pequeños secretos mejor guardados, que esto que dicen que luego los SEO nos compartimos algunos trucos, algunos secretos, pues vamos a desempolvar un poco la carpeta ninja que tenemos siempre todos en el escritorio, donde tenemos ahí pequeños trucos que no nos gusta contar, pues vamos a contar algunos para que todos nos divirtamos y nos riamos un rato. La primera parte es un poco rollo, pero hay que contarla, porque siempre viene bien. Y la segunda ya es un poco más animada, nos vamos a descojonar todos. El primer consejo que os voy a dar de SEO on page es que dejes de pensar en tus intereses y pienses en los intereses de tus usuarios. Esto nos pasa mucho, sobre todo, cuando nos viene una empresa grande que tiene una tienda y dice, quiero montar una tienda online y quiero que me la montes en tres semanas. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un... No, 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 ya lo tengo todo hecho. Toma, aquí tienes mis productos, tienes todas las marcas que tenemos, venga, esto tiene que ir así y así. Ojo, ¿te has parado a pensar qué están buscando los usuarios? ¿Te has parado a mirar con las herramientas que Internet nos propone para ver las búsquedas que hacen los usuarios, cuánta gente está buscando esto, qué tendencia tiene? Lo primero que hay que hacer es un keyword research. Es buscar con las herramientas que nos proporciona Internet, qué está buscando la gente y vamos a obtener esa información. La primera, pues lo típico, de manera fácil, de manera sencilla, vamos a buscar, por ejemplo, he puesto este ejemplo, fotógrafos. Y ya Google nos está sugiriendo fotógrafos de boda, fotógrafos de confianza, fotógrafos de moda, fotógrafos de boda en Alicante. Vale, pues a lo mejor yo que soy fotógrafo no se me había ocurrido fotógrafos de confianza, no se me había ocurrido. Pues ahí Google ya me está dando un indicador de que eso lo está buscando la gente. Eso es muy interesante y me lo apunto en un Excel. Sigo, abajo del todo, búsquedas relacionadas con fotógrafos de boda, abajo del todo en los resultados cuando tú has buscado una palabra clave. Los mejores fotógrafos de bodas, anda, pues con esto puedo generar un buen contenido y puedo intentar rankear eso para que me entren clientes. Fotógrafos de boda, precios, no tiene mucho sentido, pero la gente lo busca. Los mejores fotógrafos de bodas de España, fotógrafos de bodas famosos, pues un montón de información que nos está dando. Y gratis, que a lo mejor a nosotros no se nos había ocurrido. Pues eso, seguimos con nuestro Excel y seguimos apuntando todo eso, toda esa información. Otra herramienta que nos sugiere también un montón de palabras clave que están buscando los usuarios. Es a Versailles. Vale, pues aquí vamos a poner nuestro país, vamos a poner tipo web y vamos a poner una palabra clave. Y nos va a sugerir un montón de combinaciones posibles que la gente está buscando. Súper interesante también. ¿Quién no conoce el planificador de palabras clave de Google AdWords? También nos va a dar un montón de ideas. Y además podemos coger todo ese Excel que nosotros tenemos, lo subimos aquí, nos va a decir el volumen de búsquedas. Luego filtramos por búsquedas, filtramos por competencia también. A ver, este tiene muchas búsquedas, pero tiene mucha competencia. Bueno, pues entonces luego hay que filtrar para saber realmente cuál tenemos que poner antes, cuál tenemos que poner después dentro de la web, cuál vamos a rankear antes. Bueno, pues vamos haciendo todo eso. La herramienta de SEMRAS. Súper interesante también, porque nos da, cuando estamos buscando, por ejemplo, fotógrafos, lo ponemos en el buscador de SEMRAS y nos da fotógrafos, fotógrafo famoso, fotógrafo... Tiene dos tipos de informe, que es el informe de concordancia de frase y el informe de palabras clave relacionadas. Pues fotografía, fotografía digital, pues ahí también nos va dando un montón de ideas que podemos implementar. Luego tenemos que trasladar todo este estudio que hemos hecho a la página web y para eso nos podemos hacer un mapa, que no hace falta que sea algo súper profesional. Podemos coger una hoja para trasladarla al programador y nos puede salir una cosa como esta. ¿Vale? Fijaros, siguiendo el mismo ejemplo de fotografía. El nombre del dominio y aquí tenemos fotografía, bodas, bautizos, comuniones, vídeos, porque también podemos hacer vídeos. Me puedo dedicar no solo a la fotografía, sino también al vídeo. Bodas, bautizos, comuniones y productos. También puedo vender productos, cámaras, accesorios y programas. Y todo esto lo he sacado del estudio. Seguimos avanzando. ¿Cómo vamos a categorizar esto? La manera más útil que podemos hacerlo es de esta manera. Nuestro dominio.com barra fotografía. Un primer nivel. Hay algunos que no les gusta hacerlo por niveles. Que les gusta poner fotografía-boda. Y es una URL, pero ya estamos perdiendo la de fotografía. ¿Vale? Fotografía-comunión, fotografía-bautizo y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos que hacer? Usar HTML5 ya. Fijaros. Etiqueta-nav, article, section que se incluye dentro del article. Tenemos el aside, también para la parte derecha. Todo esto ya tenemos que ir implementándolo. Optimización de páginas. ¿Cómo optimizamos? Pues nuestra página de cara al show on page. Pues todo lo conocemos. La keyword en el título, la keyword que queremos rankear en el contenido, la keyword en la URL, la keyword en la descripción, la keyword en las imágenes, la keyword en negrita. Fijaros. Y le estamos dando indicadores a Google de qué keyword queremos rankear. La keyword como link. Pero cuidado, cuidado con el keyword stuffing, no lo repitamos demasiado. Entonces, joder, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Optimizo o no optimizo? Podemos usar esto, palabras semánticamente parecidas. Fijaros en este ejemplo. Yo aquí pongo cómo hacer un blog y de repente lo primero que me aparece es cómo crear y crear. Coño. Se ve que Google sí que esto que dice de tenéis que usar palabras semánticamente parecidas, sí que lo está diciendo de verdad. No es un bulo de estos como muchas veces hacen. Yo he buscado cómo hacer y me está dando cómo crear. Por lo tanto, las palabras semánticamente parecidas funcionan. O parece que funcionan. Google interpreta como que es lo mismo en este caso hacer que crear. SEO of page. El primer consejo de SEO of page es este. El mejor enlace es aquel que no busca la autoridad. Lo que busca es la visibilidad. Muchas veces nos paramos y decimos, vamos a hacer una estrategia de link building súper buena. Voy a conseguir un montón de enlaces. Voy a buscar a ver cuáles tienen más PA, más DA, autoridad de dominio, autoridad de página, tal. Realmente, ¿por qué no buscamos enlaces en sitios donde tengan tráfico, sean de nuestra misma temática y realmente nos puedan aportar clientes o nos puedan aportar ventas? Eso es lo que quiere Google y ese tipo de enlaces valen mucho más. Porque aportan tráfico, tienen un movimiento, tienen un movimiento social también. Es enlace clica, o sea, la gente lo va a clicar mucho más y tiene más valor. Enlaces naturales. A través, se ha hablado aquí varios ponentes, se han hablado de usar infografías. Bruno también ha mencionado unas infografías de estas cojonudas, así con movimientos y tal. Pues bueno, pues haciendo infografías o un contenido multimedia de estos que no se suele ver por ahí, pues al final vas a traer enlaces. Y son los típicos enlaces que los llamamos naturales. Luego tenemos los enlaces casi naturales, que es pactar con un blog muy reconocido. Oye, pues yo te regalo una cámara si tú hablas de mi cámara y hablas de mí. Bueno, y al final, ¿por qué no? Tenemos los enlaces comprados. Que nadie os venda la moto y decir que nadie compra enlaces. Todo el mundo compra enlaces si quieres rankear, sobre todo en una temática competida. Y quien diga que no te está vendiendo la moto, ¿vale? Redes de blogs. ¿Por qué no? También podemos hacer redes de blogs. Si no tenemos presupuesto para comprar enlaces, pues tendremos nosotros que crearnos un blog. Nos podemos crear blogs de apoyo en webpress.com, blogspot.com, gindo.com, overblog.com. Al final, hay un montón de sitios donde nos podemos crear un blog, tirarle enlaces a cada uno de esos blogs para que cojan un poquito de autoridad. Y ahí ir metiendo artículos, algunos con enlaces hacia nuestros proyectos, otros sin enlace para generar contenido, etcétera, etcétera. Y esto funciona. Algunos pequeños tips, variar los anchor text, evitar enlaces en los footers, en los sidebars, en los blog rolls, rodear los enlaces de palabras relacionadas. No podemos poner un enlace a una página de neumáticos en un artículo que se está hablando de cirugía estética. Pues no tiene mucho sentido. Lleva un control exhaustivo de tus enlaces. Esto es súper importante. Muy importante llevar un control, aunque sea en un Excel, de todos los enlaces que has ido poniendo periódicos. De cuántos has puesto. De si esos enlaces los vas a revisar, los tienes que ir revisando periódicamente, si te lo han quitado, ese enlace que tú has puesto. Si te lo han pasado a no follow. Si la página donde has puesto ese enlace ha sido penalizada. Todo eso lo tienes que llevar controlado. Puedes sacar también los mejores enlaces de tu competencia. ¿Por qué no? Pasas herramientas como Ahrefs, Open Site Explorer y te dice todos los enlaces que tiene tu competencia. Y prueba a ver cuáles puedes replicar y mirar cómo ellos han conseguido esos enlaces para tener esa posición privilegiada en Google. Y al final, esta es una frase que se me ocurrió ayer haciendo la ponencia que me gusta mucho, que es O consigues enlaces o tu SEO on page vale menos que los programas de televisión española. Es una realidad. Es una realidad porque por mucho SEO on page que tú hagas, por mucha optimización que hagas, si no consigues enlaces y dotar de autoridad tu página, no vas a rankear. Nunca. Voy a contar, en base a todo esto que hemos hablado, que ha sido un poco rollo, yo lo reconozco, es un poco rollo, pero me gusta contarlo para empezar con una base. Y decir que yo he aplicado, por ejemplo, o cómo he ayudado a Abel Núñez a conseguir esto que ahora vamos a ver. Historia de un éxito, ¿vale? Os voy a contar una pequeña historia muy rápido. Este es Abel Núñez. ¿Vale? Fijaros. Es un operario de mantenimiento. Decide emprender por internet. Y me llama. Oye Luis, estoy hasta las narices de mi trabajo, quiero hacer algo en internet, montar un blog, lo que sea, pero yo quiero ganar dinero. Él quiere convertirse en un referente. Ojo, en un referente, en un nicho de estos cojonudos que no hay Dios que se lo coma. Quiere ganar dinero y vivir con ello. Busca a Google como fuente de ingresos. Esto quiere decir que él quiere rankear hormigón impreso en Google y que le lleguen clientes. Tela. Tela. Se ha hablado de social media. Genera emoción con el hormigón impreso. Genera emoción. Y al final decide actuar. ¿Por qué no? No. Hay que ser un valiente. Si me sale mal, pues bueno, al final no es como montar una tienda física. Te vas a gastar dinero del dominio y del hosting. Y tu tiempo. Pero total. Bueno, y al final la crea. ¿Y cómo la crea? Monta un WordPress en webempresa. Y es la Twenty Eleven esta. Es la plantilla que te viene. ¿Qué es esto que tiene? ¿Dónde necesitas el hormigón impreso? ¿En qué ciudad? Y el tío te lo sirve. Información adicional. Wumba. ¿De dónde ha sacado esta información? Del estudio de palabras clave. Que lo hemos visto. ¿Cómo le va su aventura? Coño, el hormigón impreso. Joder. Hormigón impreso en quinta posición. Fijaros. ¿Cómo sube, 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 sube la gráfica? ¿Hormigón impreso precio? Con 880 búsquedas. El primero. ¿Precio de hormigón impreso? El primero también. ¿Pavimento impreso? El tercero. ¿Hormigón impreso precios? El primero. Toma ya. Qué guay, ¿eh? Vamos a analizar más a fondo más keywords. Con la larga. Cemento impreso. El segundo. Hormigón impreso Madrid. El noveno. Y una serie de ciudades que aquí no me cabían. ¿Vale? O sea que el tío... Muy bien. ¿Puede vivir de esto? Esto ya es cojonudo. Solicitud de presupuesto. Presupuesto. ¿Vienes a Francia? Tela. Presupuesto. Presupuesto. Solicito oferta de la siguiente partida. Presupuesto patio. Presupuesto... ¿Puede vivir de esto o no? Sí, ¿no? Mola. Es un referente que también era uno de sus objetivos. Acojonante también los e-mails. Buenas tardes, Abel. Me he tomado la licencia de escribirle para hacerle una consulta. Al tío le consultan también. No voy a leer esta parrafada, pero le hacen consultas incluso técnicas. Se ha convertido en un referente. Buenos días, Abel. He visto tu página y me gustaría que me aconsejaras. Soy de Aranjuez y queremos poner hormigón impreso. Bueno, no voy a leer todo esto. Esta es la respuesta que me dan. Coño, este tío solo tiene que mejorarle un poco el precio y ya está. Y le vende el producto. Al final no existe ninguna Abel Núñez. Es un usuario virtual que yo me creé en Google Plus para hacer una prueba como esta. ¿Vale? Yo hago unos cuantos contenidos, hago unos pocos enlaces y al final sin contenido de calidad, sin jugar en social media y sin ninguna de estas cosas, puedes vivir de eso. Cualquier persona lo puede hacer. Voy a contar también unos pequeños tips, de estos que nos gustan a todos, uno de cada uno. El primero va a ser de SEO on page. ¿Vale? Después del rollo hay que meter un poco de cosas chulas. Vamos a sacar información de la competencia. ¿Cómo lo hacemos? Con estas dos herramientas. La primera es SEO Quake y el segundo es Wall Counter. ¿Cómo lo hacemos? Luego las diapositivas os las pasan, ¿vale? Pero yo me lo tenía que apuntar en un checklist. Seleccionamos los cinco primeros resultados de Google. Por ejemplo, hormigón impreso. Y vamos a ver quiénes salen los cinco cuando yo estoy empezando mi proyecto. Analizamos con SEO Quake y la opción de Keyword Density. El modulito de SEO Quake que nos instalamos en Google Chrome tiene una opción que es Keyword Density, que nos va a mostrar una serie de información muy útil para nosotros. Y nos saca una nube de tags. Aparte, la prominencia de la densidad nos saca una nube de tags muy interesante. Esa nube de tags son las palabras que más se repiten en ese documento, en ese artículo, en esa página. Cojo todas esas palabras y las pego en un TXT. Y elimino todas las stop words que hay. ¿Vale? De para, cómo, por qué. Y me quedo ya solo con las palabras más importantes y que más se repiten en cada uno de esos cinco resultados. Todas esas palabras del TXT las copio y las pego en la herramienta de WallCounter. Y así con cada uno de los cinco. Cuando tenga todo metido en WallCounter, WallCounter me va a decir cuáles son todas las palabras que más se repiten dentro de esos cinco contenidos que están posicionados en los cinco primeros. No sé si me seguís. Aquí está la nube de tags. Fijaros, bodas, bodas, fotografía, fotos, no sé qué estaba buscando aquí, ya no me acuerdo. Al final, y visto con un ejemplo, si yo quiero rankear Diego Pablo Simeone o Cholo Simeone, ese contenido tiene que ir relacionado a las siguientes palabras. Argentina, entrenador, fútbol, Atlético Madrid, futbolista, Enrique Cerezo. Y lo vais a comprobar haciendo eso que os he puesto. Siempre tenemos que poner la palabra clave que tenemos o que queremos rankear rodeada de otras palabras clave que son súper importantes y que se repiten en todos los artículos o contenidos que están los primeros posicionados. Tip del inbuilding. Cogiendo enlaces prestados. Bueno, vamos a coger enlaces prestados. Esto se hace con Xenu y con Excel. Es súper sencillo. Se trata de usar bien Xenu y después toda esa información, volcarla a Excel para que no estaré haciendo una por una. Al final, insertamos las URL que queremos analizar o nuestro competidor, por ejemplo, que nos cae un poco mal. ¿Le queremos robar un enlace? ¿Por qué no? Vamos a decirlo claro. Insertamos las URLs en Xenu. Exportamos los resultados que nos da Xenu a un Excel porque con Xenu no se puede trabajar. Se puede hacer también con Screaming Frog. Creamos una tabla dentro de ese Excel. Aplicamos filtros incondicionales para la palabra no such host. Esto quiere decir, pues, es la palabra con la que Xenu define a todos los enlaces que suelen estar rotos. ¿Qué quiere decir cuando un enlace de una página está roto? Que apunta a un sitio que ya no existe. ¿Y qué pasa cuando no existe ese sitio? Que muchas veces ese dominio está caducado, está libre, lo puedes coger. Exportamos estos filtros a un TXT para no hacerlo uno por uno porque muchas veces las páginas son tan extensas. Imaginamos, a mí me gusta una de las páginas que me gusta analizar para hacer este tipo de técnicas, la CNN, porque un enlace a la CNN también es bueno. Comprobamos los dominios expirados, o sea, por eso los portamos a un TXT y así tenemos todos los dominios que puede que estén expirados. Y con Godaddy, con la opción que tiene de bulk, podemos comprobar de todos los dominios realmente cuántos podemos conseguir. Una vez que hemos hecho esto, no vamos a comprar ninguno hasta que no los pasemos por BullDA Checker. O la herramienta de Ninja SEO Tools también tiene el DA y el PA que te lo muestra rápidamente. Y aquí podemos hacer una consulta de todos. Todos a la vez, de los que están libres, ¿cuál tiene más DA? Luego también podríamos analizar más a fondo esos dominios. Con Sistrix se ha tenido una penalización. Podemos ver lo que tenía antes, ese dominio en archive para ver que no tenía letras chinas, que no había sido usada por otro SEO, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasar también a hrefs para ver, en esos dominios tan fuertes que tienen tanto DA, si realmente esos enlaces son buenos o son enlaces malos. Y simplemente contratamos nuestro dominio y hacemos un redireccionamiento 301 a nuestro micronicho o a donde queramos, o a nuestra página. Básicamente, lo que hemos hecho es encontrar enlaces rotos en la web de la competencia, contratar ese, o ver si ese enlace roto se dirige a un dominio caducado, contratar ese dominio caducado y hacer una redirección 301 a nuestro dominio. Por lo tanto, cuando alguien entre en esa página de nuestro competidor, cuando pinche en ese enlace se irá a nuestra página. Tiene mucho valor y es muy divertido. Y así, pues yo, para que veáis que también lo he aplicado, me saqué un enlace buscando que ese mismo dominio tenía tres enlaces, apuntando, aparte de más, fuertes. Uno de Sea Archangeland, otro de Masable y otro de la CNN. Tú te vas a la CNN, te lees este artículo, pinchas en lo que te está diciendo y te aparezco yo. Está cojonudo. Por último, otro tip, más divertido aún. No puedo con mi competencia, ¿vale? A pesar de que le he robado un enlace, a pesar de que he aplicado todas las técnicas, a pesar de que tengo un montón de enlaces, pues tío, no puedo. Vamos a investigar a nuestros competidores con Ahrefs y sacamos todos los enlaces que tienen. ¿Cuáles son los enlaces que yo no he podido conseguir o por qué mi competencia está tan arriba porque tiene unos enlaces muy fuertes? ¿Cuáles son esos enlaces tan fuertes que el enlace está tan arriba? Cojo esos enlaces tan fuertes y busco el email de cada webmaster, de esos. Vale, pues ya tengo esos enlaces que están puestos en esas páginas. Busco el email de cada webmaster. Entonces, yo le voy a enviar un mail a ese webmaster pidiendo que quite el enlace. ¿Vale? Podemos aprovecharnos del Penguin, podemos aprovecharnos de cualquier cosa. Al final, lo que estamos haciendo es suplantar la identidad de la competencia usando herramientas como esta, de AdFake, que lo que hace es enviar un mail haciéndose pasar por el mail de tu competencia para enviárselo a la gente que tiene, que le ha puesto el enlace para realmente quitárselo. No significa que yo lo haya hecho. ¿Vale? Pero os tengo que contar la técnica para que sepáis qué se hace. Y por último, unos ejemplos de risa. Y así ya con esto terminamos. Os he contado un proyecto de cómo se puede ganar dinero con el hormigón impreso. Una cosa tan rara. ¿Vale? Hemos visto algunos truquitos. Y ahora vamos a ver también cómo podemos ahorrarnos herramientas. Scrapebox, Scrapebox. Estaba hasta las narices de buscar en foros licencias para Scrapebox. Al final se me caducaba, tenía que buscar otra, se arreglaba tal. Entonces yo lo que hice fue hacer un manual para Scrapebox, posicionarme detrás de Scrapebox. Y cuando la gente buscaba Scrapebox, pues con las estrellitas mucha gente se iba a mi resultado. Yo me puse en contacto con la herramienta de Scrapebox y les dije, oye tíos, os estoy haciendo mucha publicidad. Me regaláis la herramienta por data. Si no me la regaláis tendré que hablar mal de vosotros. Al final me ahorro 197 dólares. ¿Vale? Me vicié. Y otra de las herramientas que uso pues HRFs. Pues también, te puedes ahorrar unos 79 dólares. Y así con OptinMonster, MailChimp, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que no solo puedes ganar dinero en internet sino que también te lo puedes ahorrar. ¿Qué pasó? Y por eso voy a terminar con esto. Que hice lo mismo con Moz y los cabrones me dijeron que me fueran a la mierda. Entonces yo decidí scrapear su página y encontré dos bugs donde se podía registrar gratis por seis meses. Así que lo regalo a todos y desde aquí les mando un saludito. ¿Vale? Pues nada. Pues muchas gracias y voy a presentar al gran Alex. Gracias. Bueno, pues me toca presentar a Alex Navarro y la verdad que ¿quién no ha aprendido cosas de Alex Navarro? Para mí junto con Chuizo ¿vale? Son los dos mejores SEOs que tenemos de habla hispana y para mí es un honor poder presentarle estar aquí con él y haber ido antes que él espero que... Bueno, pues nada pues os dejo ya con él ya sabéis que Cuondos tiene Cuondos tiene Dropalia tiene Vivir de la Red y que ¿quién no ha leído su blog? Bueno, pues un fuerte aplauso Se me quedan orejas así de... ¿no? Bueno, ¿me escucháis bien? ¿Sí? No le busquéis sentido a la foto no la tiene ¿vale? Yo he visto un panda y un chino empujando y he dicho ¡mola! ¿vale? Ya dijo Sico que su presentación que los diseños de sus slides eran una mierda con la mía vais a flipar os lo digo en serio ¿vale? Son peores aún Bueno, yo voy a hablar hoy un poco de de los factores importantes en temas de SEO on page ¿tengo las orejas así? ¿en serio? ¿o soy yo la sensación? Sí, ¿no? Vale Tema de SEO on page Sabéis que Google bueno tiene un algoritmo ese algoritmo va cambiando cada X tiempo y cada vez es más importante pues todo lo que es el on page y sobre todo hay algunos trucos que hoy vamos a bueno a tocar un poquito que que os van a ayudar a subir en posiciones y son trucos que posiblemente no habéis escuchado aún ¿vale? esto no iba por lo tuyo Luis lo de cuéntame algo nuevo del on page eso no estaba planeado perdón on page todo lo conocéis ya a esas alturas ¿qué es importante? pues el tema del texto ¿vale? a Google le gusta mucho el tema del texto le gusta mucho que haya buen texto y mucho pues obviamente el tema de los H1 que tenga un título H1 con la palabra clave principal metida dentro del H1 le gusta el H2 que dentro del H2 pues haya una palabra similar a la principal también metida dentro el tema de las imágenes son importantes ahora veremos un par de trucos porque claro no es lo mismo un tocho de texto así por muy bueno que sea si no tienen nada más que texto pues tampoco es un contenido que le va a gustar demasiado a Google y va a ser complicado rankearlo le gusta el vídeo ¿vale? insertar un vídeo dentro del texto y si puede ser que el vídeo tenga el mismo título que lo que es el el título de la página por ejemplo ¿vale? y un montón de cosas así típicas ¿no? de siempre lo que haremos hoy es vamos a vamos a hablar de no sé son 4 o 5 trucos ¿a quién de aquí le gusta el SEO? ¿o quién hace SEO? en esta sala ¿unos cuantos? vale os va a gustar os gusta la carnaza ¿no? los trucos que van bueno hoy tocaremos unos cuantos y van a ser trucos que implementándolos que son súper sencillos de implementar y súper rápido incluso y gratis la palabra gratis que tanto hemos hablado hoy os ayudarán a subir lo que es el panda score ¿qué es el panda score? pues cuando cuando llega el robot de Google a tu página ellos simplificándolo un poco tienen una especie de listado donde mira qué es lo que tú tienes hecho en tu página ¿vale? tienes por ejemplo imagen perfecto tienes un vídeo perfecto tienes palabras buenas o sea tienes un contenido bueno perfecto palabras relacionadas de puta madre pero hay factores nuevos que han entrado ahora en el juego que deberíais implementar también mira fijaros todos conocéis Wikipedia todos conocéis Amazon Google se fija un montón en lo que hace la Wikipedia o sea cualquier cosa que la Wikipedia haga en temas de home page tenéis que saber que eso es lo que a Google le encanta ¿vale? y en temas de e-commerce cualquier cosa que Amazon haga le encanta son las dos referencias de alguna forma que mejor usan o implementan las cosas que a Google le gustan es un pequeño ejemplo té verde ¿vale? vamos a jugar un poquito con esta palabra clave si vais a la Wikipedia y buscáis té verde ¿vale? veréis que la Wikipedia es posiblemente la página que mejor usa los enlaces internos ellos tienen un texto cojonudo ponen unos enlaces fantásticos y encima si esto habla de té verde ponen palabras relacionadas como por ejemplo camellia simensis que es en latín ponen la palabra oxidación ponen la palabra china japón vietnam ponen palabras como por ejemplo no sé té negro ¿vale? son palabras relacionadas como decía Luis antes que si tú las incluyes dentro de tu texto pues le da mucho más fuerza y mucho más peso a tu palabra clave principal que es té verde pero aquí hay otra cosa también importante y es una cosa que que mucha gente pues lo ve pero bueno le da igual ¿no? ¿qué es esto? el índice ¿quién de aquí tiene un blog? que levante la mano ¿quién de aquí tiene puesto un índice de estos en su blog? nadie ¿verdad? hay un plugin que se llama Table of Contents Plus este plugin es gratuito que lo podéis instalar es muy sencillo de instalar y lo que hace es que te da unas cuantas ventajas primero te facilita una estructura fantástica de tu contenido en plan igual que la Wikipedia ¿vale? te crea básicamente esto en tu blog si llega Google a tu página y ve que tú tienes esa estructura implementada que facilita de alguna forma la navegación de tu visitante tú sumas un puntito más en el Panda Score ¿no? en la lista de Google ¿no? llega Google a tu página ve imagen perfecto ve vídeo perfecto ve el texto perfecto y también busca ¿tiene índice? no error ¿vale? un puntito menos si tú lo tienes sumas un puntito más lo bueno que tiene esto es que realmente lo que son son enlaces si tú vas aquí y si tú pinchas en cualquiera de estos enlaces de aquí te va a saltar directamente a la zona o a la parte donde está este enunciado básicamente te coge los H2 y los H3 y te los pone en orden uno debajo del otro y con eso lo que conseguimos es que el visitante cuando llega a tu página y ve ese índice enseguida puede ver si lo que hay en la página le interesa y seguramente cuando vea el índice habrá alguna zona que si ya está en tu página obviamente es porque le habrá interesado llegar hasta allí pero verá enseguida qué parte del contenido es el que quiere leer enseguida y con un clic llega hasta ahí y con ese clic lo que consigues es un clic interno en tu página porque la URL cambia la URL cuando tú pinchas en una de estas en uno de estos enlaces tienes tu web punto com barra el artículo barra y luego almohadilla y el título ¿vale? es como si fuese un clic interno dentro de tu contenido y encima consigues que la gente haga scroll hacia abajo de forma automatizada y sabéis que el comportamiento de la gente dentro de una página cada vez es más importante y si ya conseguís que la gente vaya hacia abajo en la página conseguiréis primero retenerlo más tiempo segundo hacer que bajen que es una acción que están haciendo que a Google le gusta ¿vale? y posiblemente pues ah bueno y crear un clic interno a la vez ¿vale? es tres en uno y a Google le encanta eso y por último también te da un extra más y eso es cojonudo porque esto fijaros si buscáis regalos San Valentín por ejemplo en Google hay un resultado del quinto o algo así que tiene justo esto de aquí ¿lo veis? dentro de la meta descripción tiene un enlace ¡tas! a regalos y con la tabla de contenidos conseguís que dentro de la meta descripción salgan enlaces directamente a una parte del contenido y esto destaca un montón dentro de los resultados si tenéis un montón de resultados iguales y de repente veis un resultado que tiene un enlace en la meta descripción llama la atención y si encima están mayúsculas como lo hacen ellos fantástico ¿vale? eso es como quedaría por ejemplo la tabla implementada en vuestro blog es muy sencillo o sea es instalar el plugin y donde queráis que aparezca esta tabla le ponéis un pequeño código con la palabra T-O-C ya está y todo lo demás es automático te coge los H2 que es esto de aquí y los H3 que son estos ¿vale? y el truco está si podéis implementarlo de tal forma que el corte de la página esté a la mitad ¿por qué? porque cuando la gente ve un corte a la mitad de una cosa así esto llama la atención y hacen un poquito de scroll solamente para ver esto y cuando ya hacen scroll para ver esto lo acabarán leyendo y acabarán haciendo clic seguramente y os ayudará en temas de SEO ¿vale? bueno tema de las imágenes ¿está Nando aquí el abogado digital? ¿vale? por favor abandona la sala un segundito si estás porque voy a ir a la cárcel después de esto a ver imágenes el tener imágenes en el contenido siempre ha sido una cosa pues importante de caraseo y que a Google le gusta vale pero no vale aquí no vale todo o sea el hecho de coger una imagen de un competidor y pegarla en tu página está bien porque tienes una imagen pero está mal porque estás creando contenido duplicado las imágenes también duplican y también Google lo ve como contenido duplicado si tú coges una imagen que ya existe en internet si tú vas al buscador de Google por ejemplo y pones té verde y coges esta imagen de aquí y la metes en tu blog puede quedar muy chulo pero Google dice no esto ya existe tú estás duplicando es como coger un párrafo de texto y duplicarlo también ¿qué hay que hacer? bueno hay varias opciones a mí me gusta esta esto es Flickr Flickr me imagino que lo conoceréis bastantes es una plataforma básicamente donde tú puedes bueno subir imágenes la gente comparte imágenes etcétera y en Flickr si tú buscas la palabra té verde lo bueno que tienes es que lo puedes buscar en español en inglés en alemán tienes un montón de resultados diferentes y te vas aquí a la zona a la pestañita de todos los Creative Commons o sea seleccionas todos los Creative Commons ya tienes imágenes que tú puedes usar que te permiten de forma gratuita usar y implementar en tu blog ya nos quitamos de encima un poquito el tema legal o el tema que te pueden penalizar legalmente por usar una imagen o robar una imagen ¿qué pasa? que esta imagen que seleccionamos que en caso podría ser esta por ejemplo si la cogemos de ahí y la queremos implementar en nuestro blog pues tenemos el problema de que esta imagen Google ya la ha indexado y seguramente hay muchos blogs que ya la están usando iros a Google Imágenes si vais a Google Google normal en la parte de arriba hay un botoncito que pone Imágenes pinchar ahí y si pincháis ahí tenéis la opción de subir una imagen seleccionáis el archivo que acabáis de bajaros de Flickr y miráis a ver si Google ya lo tiene indexado ¿vale? si veis que ya hay 5, 10, 15 páginas que tienen indexada esa imagen sabéis que esa imagen lo que os va a aportar es contenido duplicado no la queréis pero como todo hay trucos ¿vale? tenéis Photoshop o tenéis la versión de Pixlr.com ¿vale? que es un Photoshop online gratuito muy sencillo de usar no tiene más ¿qué hemos hecho? hemos dado la vuelta la hemos puesto en imagen espejo hemos volteado la imagen así y y no olvidaros de esto la hemos recortado un poquito fijaros ¿vale? hemos recortado un poquito más la imagen la misma imagen la coges ahora y te vas a Google Imágenes no la reconoce no existe ¿vale? ya tenemos una imagen perfecta nueva para nuestro blog si ya tenéis imágenes en vuestro blog coger esas imágenes darles la vuelta y hacer este truco y ganaréis ganaréis sobre todo en eso en el Panda Score me voy a hartar de decir esta palabra hoy el Panda Score qué bonito queda pues eso ganaréis un puntito más y eso pues todo suma todos son puntitos que vais a a tener para ir subiendo poco a poco en posiciones bueno vamos a ir al tema de los links internos esto es uno de mis favoritos con links internos puedes hacer unas cosas absolutamente increíbles si lo haces bien a ver lo normal lo que todo el mundo suele hacer con los links internos es lo siguiente imaginaros por ejemplo que el azul es una portada es un blog que habla de té por decir algo y la portada está enfocada a té como palabra genérica luego tenemos las secciones de abajo tenemos el té verde el té rojo y el té blanco y desde la portada desde dentro del texto por ejemplo enlazamos con la palabra clave exacta té verde a té verde con té rojo a té rojo con té blanco a té blanco ¿vale? ¿qué hace la gente normalmente? pues desde té verde enlaza de vuelta con la palabra té a secas a portada con la palabra té rojo a té rojo con té blanco a té blanco desde el rojo con té bueno ya vais pillando ¿no? vale pues eso está muy bien ¿vale? son enlaces internos perfecto pero vamos a darle una vuelta más de tuerca a esto y hacer un pelín mejor Luis lo comentaba antes si vais a Google tenéis el Google Suggest tú pones té verde y te dice exactamente té verde té verde propiedades té verde macha té verde con menta ¿vale? sí, la gente lo busca pero si queréis ver realmente lo que la gente busca es que después de escribir eso os vais delante de la palabra té y le ponéis un asterisco ¿vale? y os dice exactamente propiedades del té verde esa es la frase que la gente busca ¿para qué sirve el té verde? esa es la frase que la gente busca ¿cómo tomar el té verde? zas dieta del té verde zas ¿vale? y ahora cogéis esas cuatro las cogéis las sacáis de ahí y las usáis como enlaces internos ¿vale? y no solamente eso sino que también cogéis esto y lo usáis como H2 H3 etcétera dentro de vuestra página de contenido ¿vale? y con eso conseguiréis muy fácilmente rankear enseguida bajo estas palabras clave ¿vale? que son las que realmente la gente está buscando bueno eso es un poco como quedaría en plan cutre claro ¿vale? con el H1 H2 H3 etcétera y si luego claro aquí dentro esto supone que es el contenido metéis aquí el contenido si luego ahí metéis las palabras clave sueltas que hemos visto antes en la Wikipedia que están muy relacionadas con la palabra clave principal las que refuerzan de alguna forma la palabra clave principal que las podéis encontrar fácilmente con SEMrush con lo que explicó Luis antes también diferentes herramientas pues estas palabras clave realmente son las las que van a aportar o le van a decir a Google vale, tú hablas del té verde pero tú aparte de hablar del té verde mencionas todas estas palabras que son importantes dentro de dentro de lo que es el nicho del té verde o sea que tú realmente sabes de lo que hablas ¿no? en tu texto y eso panda score para arriba bien, vamos a ir ahora bien hasta ahora me seguís he perdido la mitad aún no vale títulos fijaros lo podéis leer desde el fondo ¿sí? hay dos títulos las web me las he inventado ¿vale? no las busquéis no existen té verde y salud el mundo del té segundo título té verde 10 increíbles ventajas que no conocías increíbles escrito en mayúscula la V en mayúscula no en mayúscula la C en mayúscula ¿cuál de los dos es más interesante? bueno para la gente el marketing quizás ya sabéis no, pero la gente normal hace clic aquí ¿vale? hace clic aquí y luego si encima añadís al final no sabes lo que punto, punto, punto ¿vale? no sabes lo que qué ¡ah! clic ¿no? son pequeños truquitos son chorradas pero son pequeños trucos que realmente te ayudan a llamar atención y eso esto lo que hace es que si tú estás el número 4 o el número 5 en Google y la gente ve tu título y los demás son todos un coñazo como es el de arriba la gente va a hacer clic y si mucha gente va a hacer clic a tu resultado porque le llama mucho la atención el título tu página va a empezar a subir de forma natural porque Google dice joder aquí entran 500 personas y 400 van al resultado 5 joder habrá que subir eso ¿no? tiene que ser interesante y el bueno y si encima añadimos las estrellas amarillas ya ni te digo ¿vale? estrellas amarillas es una pasada es muy sencillo las estrellas amarillas se consiguen con un plugin hay varios pero uno es el Yet Another Star Rating gratuito también ¿vale? gratis y fácil de implementar no voy a entrar sin explicar cómo se hace porque es vale fijaros esto tenéis conectados el Webmaster Tools vosotros normalmente a la página ¿sí? entrad un día y fijaros el CTR que tenéis ¿vale? estará alrededor del 8 9, 10 a lo mejor un 15 en algunos casos ¿vale? fijaros esta web es una web que tenemos que hemos implementado justamente lo que he comentado de los títulos y lo de las estrellas y aquí estando en posiciones aleatorias dentro de la primera página o sea no es todo el número 1 ni mucho menos hay algunos que están en el número 2 3, 4 fijaros que CTR tenemos 43,96 40,69 alguno de 50 incluso 47 son CTRs increíbles y eso se consigue con esos títulos y con esas estrellitas ¿vale? luego hay algunos donde no lo hemos puesto para probar a ver si es yo que sé este por ejemplo no lo tiene implementado y tiene 8,98 lo normal ¿no? este tiene un 4,36 bajito ¿no? fantástico ¿vale? el CTR que es uno de los de los factores cada vez más importantes y CTR repito es la gente que busca en Google T verde por ejemplo y si y si la gente hace clic en tu resultado en tu resultado y entra en tu página ¿vale? tienes ese CTR tuyo digamos ¿no? aumenta ese CTR hay una herramienta que se elaboró dentro de Qondos que de hecho lo elaboraron tres Qonders que son Will Matt y José Antonio que es absolutamente fantástica esta herramienta lo que hace es que simula el comportamiento humano ¿vale? Google cada vez está más hasta los cojones de la gente que está simulando enlaces o comprando enlaces o forzando el SEO de mil formas y dice vale vamos a buscar una fórmula donde va a ser muy difícil simular el SEO o no simularnos sí o engañar y vamos a irnos mucho más o cada vez más hacia ver el comportamiento humano de la gente en una página web ¿no? porque eso es complicado de simular y vamos a empezar a medir sobre todo eso pues en esta página lo que hacemos es un montón de gente está dentro y se ayuda mutuamente a subir sus páginas ¿vale? tenemos un no sé el porcentaje ahora mismo pero es altísimo de las páginas de la gente que están aquí dentro que están subiendo a primera página y primeras cinco posiciones incluso al número uno solamente o casi solamente con esto lo que se hace es lo siguiente tú pones tu URL pones tu palabra clave y los demás la buscan en Google estando logueados en su Gmail en su cuenta de Gmail y cada uno desde la IP de su casa o su móvil o sea que son todo usuarios reales muy reales cuando tú vas por ejemplo o pones la palabra clave té verde por ejemplo y estás en la página dos y de repente en un periodo prolongado de tiempo de no sé dos semanas tres semanas un montón de gente está empezando a buscar té verde y todos acaban entrando de alguna forma en la segunda página en tu página y van navegando por tu página hacen clics internos etcétera Google se da cuenta de esas cosas y nos hemos dado cuenta que tarda exactamente creo que son entre 10 y 14 días en hacer ¿vale? lo bueno de esta herramienta es que cuando para verificar realmente que funciona y para de alguna forma forzar a los usuarios a que lo hagan bien lo que hacemos es que se les hacen preguntas o sea tú entras tú buscas en Google y te va a preguntar la herramienta ¿en qué posición te aparece? tú le pones pues el 12 lo escribes siguiente ahora pasan 20 segundos y te aparece otra pregunta y te dice ¿cuántos? por ejemplo me la invento ¿cuántos campos tiene el formulario de contacto? pues tú vuelves otra vez a la página te vas haces un clic interno en formulario de contacto pum buscas 4 pum lo escribes tercera pregunta pasan tus 20 segundos tal y así y con eso consigues realmente que la gente esté en la página navegue por la página y lo haga bien si lo haces bien tú obtienes puntos y esos puntos luego los puedes usar para fomentar los clics a tus propias páginas ¿vale? Fernando ¿tú qué conoces de esto? 51 con 7 51.7k eso está bien ¿no? un número que está guay ¿no? vale gracias pues esto es un blog que montamos hace muy poquito en noviembre que empezamos a montarlo es un blog dentro de uno de los nichos más competidos que existen en este país y hemos conseguido subirlo muy rápido muy bien y está en primeras posiciones en prácticamente todas las palabras clave importantes de ese nicho y se ha conseguido sobre todo con el on page bien hecho implementando las cosas que os acabo de comentar últimamente también este saltito de aquí desde aquí hasta aquí también se ha usado CTR hemos empezado ya cuando llegamos a primera página con palabras clave importantes se le enchufa el CTR y ya saltas hasta las primeras posiciones y ahora mismo pues este blog es un poco el crecimiento ¿vale? está teniendo ahora mismo más o menos al día entre 8 y 10 mil visitas aproximadamente diarias y prácticamente es la combinación de lo que os he contado el CTR y algunos links buenos obviamente los links siguen funcionando y siguen siendo importantes y los serán para bastante tiempo me imagino pero pero no muchos muy poquitos y buenos es lo único ¿vale? y gracias ya está bueno pues voy a pasar el testigo a Vilma Núñez ella es una de las grandes referentes en marketing meterle links intentar automatizar hacer todo tipo de pruebas para sacar vuestras propias conclusiones así que yo voy a dar algunos pequeños tips y consejos deseo que a mí me han funcionado y luego voy a basar esos tips y consejos en casos reales que os voy a mostrar voy a dar algunos consejos de SEO on page otros de SEO off page os voy a contar la historia de un amigo mío que se llama Abel Núñez que es la historia de un éxito y algunos pequeños secretos mejor guardados que esto que dicen que luego los SEOs nos compartimos algunos trucos algunos secretos pues vamos a a desempolvar un poco la carpeta ninja que tenemos siempre todos en el escritorio donde tenemos hay pequeños trucos que no nos gusta contar pues vamos a contar algunos para que todos nos divertamos y nos ríamos un rato la primera parte es un poco rollo pero hay que contarla porque siempre viene bien y la segunda ya es un poco más animada nos vamos a descojonar todos lo primero que os voy el primer consejo que os voy a dar de SEO on page es que dejes de pensar en tus intereses y pienses en los intereses de tus usuarios esto nos pasa mucho sobre todo cuando nos viene una empresa grande que tiene una tienda y dice quiero montar una tienda online y quiero que me la montes en tres semanas vale bueno pues vamos a hacer no 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 ya lo tengo todo hecho toma aquí tienes mis productos tienes todas las marcas que tenemos venga esto tiene que ir así así ojo te has parado a pensar que están buscando los usuarios te has parado a mirar con las herramientas que internet nos propone para ver las búsquedas que hacen los usuarios cuánta gente está buscando esto qué tendencia tiene lo primero que hay que hacer es un keyword research es buscar bueno pues buenas noches a todos muchas gracias a Bruno por la presentación agradecer antes de nada a todo el equipo de 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 y de todas las personas que han estado organizando y ayudando que me hayan invitado porque para mí es un honor estar en este tipo de eventos y sobre todo porque estamos también entre amigos y bueno yo voy a contar un poquito algo de SEO algunos trucos algunos pequeños tips y además tengo que hacerlo bien porque después viene Alex Navarro me está metiendo presión entonces pues nada pues vamos a empezar porque hay que cumplir los tiempos y espero que os guste y es verdad que que le he titulado sean tiempos revueltos porque es verdad que son tiempos revueltos muchos blogs se abren mucha gente habla en los blogs algunos tienen mucha idea otros tienen poca idea y al final tú te pones a leer blogs y te quedas igual dices si este dice una cosa el otro dice otra y el otro dice otra lo primero que os voy a recomendar es que practiquéis vosotros mismos coger un blog ya sea blogger wordpress montarlo en un dominio que no cuesta nada compráis el dominio que os cuesta dos euros lo montáis en un hosting en webempresa por ejemplo que es muy bueno muy eficaz y muy económico y empezáis a hacer pruebas destrozarlo hacerle todo tipo de pruebas hacerse on page y además podemos coger todo ese excel que nosotros tenemos lo subimos aquí nos va a decir el volumen de búsquedas luego filtramos por búsquedas filtramos por competencia también a ver este tiene muchas búsquedas pero tiene mucha competencia bueno pues entonces luego hay hay que filtrar para saber realmente cuál tenemos que poner antes cuál tenemos que poner después dentro de la web cuál vamos a rankear antes bueno pues vamos haciendo todo eso la herramienta de SEMRAS súper interesante también porque nos da cuando estamos buscando por ejemplo fotógrafos lo ponemos en el buscador de SEMRAS y nos da fotógrafos fotógrafo famoso fotógrafo tiene dos tipos de informe que es el informe de concordancia de frase y el informe de palabras clave relacionadas pues fotografía fotografía digital ahí también nos va dando un montón de ideas que podemos implementar luego tenemos que trasladar todo este estudio que hemos hecho a la página web y para eso pues nos podemos hacer un mapa que no hace falta que sea algo súper profesional podemos coger una hoja para trasladarla al programador y nos puede salir una cosa como esta ¿vale? fijaros siguiendo el mismo ejemplo de fotografía el nombre del dominio y aquí tenemos fotografía bodas bautizos comuniones vídeos porque también podemos hacer vídeos me puedo dedicar no solo a la fotografía sino también al vídeo bodas bautizos comuniones y productos también puedo vender productos cámaras accesorios y programas y todo esto lo he sacado del estudio seguimos avanzando ¿cómo vamos a categorizar esto? la manera más útil que podemos hacerlo es de esta manera nuestro dominio .com barra fotografía un primer nivel hay algunos que no le gusta hacerlo por niveles que le gusta poner fotografía guión boda y es una url pero ya estamos perdiendo la de fotografía ¿vale? fotografía comunión fotografía bautizo y así sucesivamente ¿qué más tenemos que hacer? usar HTML5 ya fijaros la etiqueta nav article section que se incluye dentro del article tenemos el aside también para la parte derecha todo esto ya tenemos que ir implementándolo optimización de páginas ¿cómo optimizamos? pues nuestra página de cara a ese on page pues todo lo conocemos la keyword en el título la keyword que queremos rankear en el contenido la keyword en la url la keyword en la descripción la keyword en las imágenes la keyword en negrita fijaros y le estamos dando indicadores a Google de qué keyword queremos rankear la keyword como link pero cuidado cuidado con el keyword stuffing no lo repitamos demasiado entonces joder ¿qué puedo hacer entonces? ¿optimizo o no optimizo? podemos usar esto palabras semánticamente parecidas fijaros en este ejemplo yo aquí pongo cómo hacer un blog y de repente lo primero que me aparece es cómo crear y crear coño se ve que Google sí que esto que dice de tenéis que usar palabras semánticamente parecidas sí que lo está lo está diciendo de verdad no es un bulo de estos como muchas veces hacen yo he buscado cómo hacer y me está dando cómo crear por lo tanto las palabras semánticamente parecidas funcionan o parece que funcionan Google interpreta como que es lo mismo en este caso acá con las herramientas que nos proporciona internet que está buscando la gente y vamos a obtener esa información la primera pues lo típico manera fácil manera sencilla vamos a buscar por ejemplo he puesto este ejemplo fotógrafos y ya Google nos está sugiriendo fotógrafos de boda fotógrafos de confianza fotógrafos de moda fotógrafos de boda en Alicante vale pues a lo mejor yo que soy fotógrafo no se me había ocurrido fotógrafos de confianza no se me había ocurrido pues ahí Google ya me está dando un indicador de que eso lo está buscando la gente eso es muy interesante y me lo apunto en un Excel sigo abajo del todo búsquedas relacionadas con fotógrafos fotógrafos de boda abajo del todo en los resultados cuando tú has buscado una palabra clave los mejores fotógrafos de bodas anda pues con esto puedo generar un buen contenido y puedo intentar rankear eso para que me entren clientes fotógrafos de boda precios no tiene mucho sentido pero la gente lo busca los mejores fotógrafos de bodas de España fotógrafos de bodas famosos pues un montón de información que nos está dando y gratis que a lo mejor a nosotros no se nos había ocurrido pues eso seguimos con nuestro Excel y seguimos apuntando todo eso toda esa información otra herramienta que nos sugiere también un montón de palabras clave que están buscando los usuarios esa Versailles vale pues aquí vamos a poner nuestro país vamos a poner tipo web y vamos a poner una palabra clave y nos va a sugerir un montón de combinaciones posibles que la gente está buscando súper interesante también ¿quién no conoce el planificador de palabras clave de Google AdWords? también nos va a dar un montón de Google AdWords? el planificador de palabras clave